Listo, creo que ya Sí, Angelita Listo, vale, entonces no sé hasta qué parte se alcanza a escuchar, pero bueno, la idea es empezar a generar ese tipo de cultura, donde la gente realmente valora el trabajo que hacen los artesanos, porque en algún momento pues hay muchos intermediarios que se benefician de este oficio de ustedes, entonces la idea es crear ese tipo de lazos para que ustedes directamente como artesanos vendan al cliente final y realmente pues vea que realmente el producto cuesta porque realmente es una técnica especial es hecha a mano y que es una pieza única entonces eso es lo que queremos más adelante pues empezar a verificar y pues ahí estamos tratando de ayudar con todo el tema de turismo que es lo importante, rescatarlo a través del turismo porque muchas veces nosotros dentro de nuestro mismo país ni siquiera conocemos todo lo lindo que se hace entonces la idea es como reforzar el turismo y pues traer también gente de otros lugares para que lo conozca y viceversa, también pues poder ir a otros países para observar y apreciar ese tipo de artesanías que realizan entonces ahí estamos como tratando de cogeniar muchas cosas y mucha red, personas que nos podrían ayudar a poder lograr este objetivo buenísimo ¿Alguien te ofrece? Eso sí, seguro que si estuviéramos están bastante callados va a tocar llamar lista para que hablemos ¿Quién sigue para ir alistando? Sí, estamos calladitos el Instagram a ver, aquí no veo quiénes están ¿Hola? Sí, Javier ¿Cómo están? Hola, Javier Buenas noches Gonzalo, qué bueno escucharte y me quedó pues como la duda con dentro de todo lo que se habló esa organización que ustedes tienen en las organizaciones artesanales porque creo que en todos y aquí en Nariño y en el Cauca y bueno, en casi toda Colombia el artesano no tiene la posibilidad de tener digamos ni pensión ni tampoco una ayuda de nada si acaso hay proyectos y cosas pero no digamos un salario o algo que sea mensual que ayude para muchas cosas entonces eso me parece interesante porque necesitamos que fortalece eso en todas partes y aquí en Nariño en el Cauca la gente trabaja y trabaja mucho pero tampoco se ve como y por eso en la anterior reunión decía los jóvenes ya no quieren trabajar en artesanía porque ven que y como mi mamá y mi papá están en esto y siguen como que en la misma pues sí hay cosas lindas y buenos resultados y todo lo que decimos y hablamos sí, pero ellos el bienestar sigue siendo como el mismo no es tan bien estar como debería ser entonces genial poder implementar aquí en los talleres y ahora con el metaverso que todos podamos como ver de dónde se puede sacar un curso o algo para poder en bueno mi nombre es Javier Hurtado y estoy aquí en Pasto soy diseñador artesanal y trabajo con algunos tejidos estaba montando por aquí un tapiz que 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 desarrollando y he trabajado con el diseñador artesanal hace ya mucho tiempo ya y conozco a un pariente y conozco a mucha gente por acá de Javier ¿tienes Instagram? no pero no tengo nada de eso mi Instagram es muy personal de no de o sea no como mucho las redes así como muy personal o sea que no me puedes encontrar ni siquiera estar voy a armar tengo algo sí pero no no lo he podido estar como en otra situación ¿no? pero igual gracias Javier en cualquier momento y cualquier cosa con mucho gusto eso eso que contabas pasa igualmente acá viste los hijos de grandes maestros artesanos maestras nos cuentan que por ahí no quieren seguir el oficio ni la tradición por por eso mismo porque ven que los padres pasaron necesidades y no no tienen un buen una vida cómoda entonces buscan otras otros otros trabajos o emigran de las zonas rurales para la ciudad y por ahí es más precario todavía la situación cuando van a la ciudad así que bueno es un problema que hay que prestar la atención creo desde todas las organizaciones de artesanos de acuerdo por acá yo veo a Norita y Andrea Samaniego que no han pasado quien sigue por favor ahí voy hola hola Liz soy Andrea bueno me presento yo soy una artesana de Quito de Ecuador yo trabajo sobre todo en accesorios textiles creo que manejo un poco el diseño y también la tejeduría tradicional que la había aprendido de mi abuela entonces a mí me interesa mucho también la posibilidad de los reconocimientos o premios que se entregan a la artesanía a nivel internacional y del cual ustedes posiblemente conozcan porque me parece que esa es una forma interesante también de ir posicionando la marca hace poco estuve en Argentina en Buenos Aires pude participar del es un salón de joyería textil y ganamos el tercer lugar entonces me interesa mucho esta posibilidad a veces no tan comercial porque bueno Ecuador es un país que está dolarizado a veces del cambio a otras monedas nos resulta muy inconveniente cuando se trata de vender una artesanía que es lo que me pasó en Argentina por ejemplo sin embargo sigue habiendo la posibilidad de tener como menciono estos reconocimientos que son sin duda también parte de lo que va enriqueciendo la marca yo veo así mi trabajo artesanal y el de mi familia entonces nada me gustaría tener un poco de información también si ustedes conocen sobre ese tema y bueno por ahí están viendo las fotos que el IDO está compartiendo eso es un poco del trabajo que que hacemos junto con mi madre gracias gracias hola ahora yo norita espérame norita por favor les pido que revisen sus micrófonos porque hay mucho ruido Javier creo que tu micrófono se abre para que los compañeros puedan hablar y se les escuche bien gracias va norita norita en instagram como te busco norita estás con el micrófono cerrado hola o sea no me escucharon nada de lo que hablé no me recuerdas el instagram porfa que se me se me taller naol taller naol taller naol vainora ortiz adelante norita bueno hola ahora si me escuchan si hola si bueno soy nora andrea ortiz lópez soy diseñadora industrial y apenas terminé mi carrera en el 98 empecé a estudiar en el 99 joyería y la idea mía era aplicar el diseño a la joyería bueno en ese momento realmente no lo tenía planeado por casualidad llega la joyería como mi familia siempre ha trabajado metales solo que los manejaban de una manera industrial entonces yo como que me empaté fácilmente con la joyería y se me facilitaba me di cuenta que me tenía mucha habilidad para eso y ahí mismo como yo era diseñadora industrial igual tenía habilidad de hacer modelos prototipos de manejar materiales entonces empecé a meterme con el metal con metales preciosos y también tenía la inquietud de muchas técnicas paralelas por el hecho de ser diseñadora habían cosas que me interesaban de técnicas y todas las tradicionales las aprendí pues en el Sena donde aprendí pero también empecé a experimentar con otras que no se manejaban tanto en esa época que ahorita uno las ve más pero en ese momento no que era como por ejemplo esmaltado al fuego eso no lo usaban tanto por acá en esa época pues lo usaban las empresas grandes pero empresas así artesanales no lo usaban tanto entonces empezaron a aprender no había nadie que le enseñara aquí uno cómo hacer un esmaltado tenía uno que haberse ido a estudiar en Italia no sé qué para que le enseñaran entonces con mi ex esposo también que es diseñador también muy inquieto con la joyería también empezó a empezamos a hacer muchas cosas a nivel de explorar técnicas como mokumegane cumbo bueno metimos con muchas técnicas que en ese momento no eran tan normales de utilizar y que de hecho todavía no muchos la saben hacer bien bien hechas entonces más la joyería tradicional lo que nosotros haciéramos era joyería contemporánea pero digamos que por ejemplo en esta pieza que se está viendo en la pantalla es una joya tradicional es algo clásico pero está hecha todo el proceso si esta es de hacer a la cera perdida pero pues digamos que podemos hacer fácilmente cualquiera de los procesos de joyería que todos son procesos artesanales y procesos de que se manejan hecho a mano por ejemplo esta pieza que se da ahí también era toda hecha a mano todas estas piezas hechas con diferentes técnicas de armado como calado embutido bueno en fin y todas soldadas armadas tejidos bueno mezclamos toda clase de técnicas ahí para ir haciendo diferentes tipos de líneas y de colecciones que se iban haciendo en eso pues he tenido varios socios actualmente pues esta página que ven es mía solo pues digamos lo que yo empecé a hacer de hecho pues yo no me había metido en Instagram hasta cuando empezó la pandemia y sí me he dedicado mucho aunque nunca dejaba de hacer joyería siempre sí me dediqué mucho fue a enseñar entonces yo fui profesora en el SENA con artesanías de Colombia asesorando artesanos y también di harto de técnicas y de procesos allá en la Universidad de Jorjeta también fui profesora de diseño bueno siempre estoy metida como enseñando y en mi taller también enseñaba algunas técnicas porque había gente que me lo pedía entonces pues se los enseñaba de cosas que aquí nadie daba pues ahorita pues hay más escuelas en Bogotá yo estoy en Bogotá en Bogotá Colombia pues digamos que sí mi trabajo siempre lo he considerado como joyero contemporáneo pero pues porque siempre así manejamos técnicas tradicionales tratamos como de proponer hacer nuevas propuestas dentro de eso muchas veces tratando de no salirnos de eso que se rescaten esas técnicas pero que sí se pueda proponer algo otras son cosas pues más clásicas que me dice bueno ya es lo que muchas veces le piden a uno cosas que ya se han hecho pero pues que la gente la sigue pidiendo sí que para ciertas ocasiones y esto he estado con diferentes variedades también he participado en varios como grupos agremiaciones de artesanos cosas así como durante estos veintitantos años pero actualmente pues muchas de esas ya desaparecieron otras bueno porque lo que lo que digo me dediqué mucho como también a enseñar entonces aunque hacía lo mío no me dedicaba cien por ciento a vivir del taller desde que empezó la pandemia sí sí me tocó porque ya no tenía contratos con ninguna de esas entidades siempre me contrataban y era como contratista pero no me no tenía yo una contratación fija de nada entonces le metí más la ficha estando en la casa pues igual un pequeño lugar metí mi taller y ahí me defendía como podía ir haciendo cositas de irlas vendiendo y pues también había gente que me buscaba y necesitaba ir haciendo eso hace rato no voy a ferias o sea siempre que voy es de visitante aunque en una época fuimos mucho a exportesanías recorrí ferias en Cartagena en varios lugares hace rato no voy a ferias como tal porque a veces yo sentía que me iba mejor quedándome trabajando en la casa o sea por ejemplo en diciembre tenía más trabajo que poniéndome a ir a a veces a ferias entonces por eso no lo hice porque también lo hice también en una época porque tenía mi hija pequeña y no podía como que dejarla sola entonces no en esa época también decidí como trabajar mucho desde la casa y no iba mucho a ferias pero siempre he estado nunca he dejado de hacer la joyería nunca he dejado de diseñar siempre he estado haciendo cosas para varias personas y actualmente sí me gustaría mucho eso poder ir a ferias o sea yo no conozco Argentina no tengo ni idea nunca he ido es más yo nunca he salido a Colombia es chistoso porque irán nada pues estaría todo lo que ha estudiado no sé qué nunca he salido nunca he salido a Colombia y en parte porque siempre me ha tocado pues como cuando he pensado que voy a viajar siempre pasa algo o hay una situación de salud o se presentó una situación económica o la pandemia se vino o cualquier cosa y pum se para todo entonces digamos que por eso no pues no creo que sean excusas pero sí me han pasado cosas siempre de no poder salir pero me encantaría me encantaría conocer Argentina imagínate sería súper chévere y otros lugares y eso de ir a ferias es que rico ahorita estamos precisamente pensando en que me tocó traer mi taller a la casa en un espacio muy chiquitico entonces yo venía uniendo como a otros joyeros amigos pero conozco muchísima gente del sector tanto en el país como en la ciudad porque yo asesoraba a muchos artesanos en Bogotá por ejemplo entonces conozco mucha gente y algunos muchos son maestros o profesores que trabajaron conmigo otros son artesanos muy buenos muy buenos que son excelentes en lo que hacen entonces en eso nos unimos cinco talleres para poder compartir un espacio de taller para no pagar tan costoso el arriendo y entonces porque a todos teníamos nuestras responsabilidades y todos de muchísimos años de experiencia y como con muchas una de ellas por ejemplo ha tenido escuelas de joyerías una señora pues mucho mayor que nosotros pero la conocemos es amiga de nosotros y así todos tenemos como hartos años de experiencia el que menos tiene por ahí no se tendrá 20 pero el resto nos reunimos cinco talleres y ahí estamos compartiendo ahorita un espacio de taller yo no me he trasteado porque estoy todavía recuperándome de una cirugía que me hicieron entonces soy la única que todavía no no he empezado a trastearme pero fui yo la que los convoqué y hice todo entonces fui ya pues a conocer el espacio ya tenemos todo el espacio ya lo empezamos a pagar yo todo pero yo todavía no me he pasado pero ya el mes que viene ya la idea es que me debo pasar porque pues donde voy a tener también mi espacio para que vamos a compartir todos los procesos que vamos a hacer todos juntos y pues muy chévere porque pues también está en una zona que es importante aquí en Bogotá que quedó como en San Felipe no sé si le sepan que es súper chévere por esa zona conseguimos un lugar que ahora es considerado como distrito cultural en Bogotá como la canela muy bien estoy feliz con eso porque fregué tanto buscando a todos diciéndoles busquemos busquemos y yo decía ¿ahí de dónde voy a sacar la plata? ¿y quién me va a servir de fiador? si yo o sea no tengo finca raíz nada y resulta que todo se lo Norita creo que se te fue el tiempo se me fue el tiempo pero hablo más ok pero estaba feliz hablando ya sé que ya me cayó porque porque vi ahí en las fotos algo técnicas muy tradicionales y después técnicas con la tecnología última que hay en joyería ¿usas impresora 3D tienen también para es que el papá de mi hija menor que estuvimos socios mucho tiempo y sí nos ayudan mucho en cosas de trabajo que cada uno tiene su buen empresa aparte él es diseñador 3D o sea es un joyero tradicional buenísimo pero él hace un tiempo se metió a diseñar con 3D y muchísimos diseñadores de Canbocotá le mandan hacer a él la impresión le mandan hacer los diseños porque muchos diseñadores claro muchos diseñadores no ni siquiera saben hacer manejar los programas de 3D entonces el problema con los joyeros ahora que no saben manejar los programas que hay porque a ver por un lado cuidamos el patrimonio cultural pero tampoco podemos negarle los avances que hay tecnológicos que en algún momento una laminadora que tenemos hoy con reducciones que parece algo de antaño tradicional era la última tecnología de su época entonces está bueno también experimentar con lo nuevo y mantener por eso te decía que buena la foto porque mostraba cosas como el Mokumegane que es algo tradicional y después tenías otras cosas modernas con la joyería ahora que utiliza la tecnología así que bueno está interesante tu presentación ahí estamos igual a la orden digamos que ahorita somos 5 talleres ahí que todos nos complementamos en procesos están a la orden si ustedes alguna vez vienen a Colombia o lo que sea a Bogotá invitados a nuestro taller allá la idea es que podamos compartir vamos a tener un showroom la idea es que podamos compartir con otras personas darles talleres hacer otras cosas también ahí y que vengan también y de pronto nos enseñen de lo que saben hacer eso es chévere voy a ir para aprender los programas los programas el software exacto él da clase sí y también ahorita podría ir al evento de los maestros o la podamos traer para que entiendan acá claro se puede hacer como un intercambio técnico o no sé cómo se llamaría pero un tema técnico también interesante ¿no? puede ser bueno ahí te lo dejamos Gonzalo yo a la orden bien super ¿quién más quiere hablar? hay maestros que se Juan César Bonilla se cayó pero pero me gustaría mostrarte él trabaja en Tagua también maestro artesano a ver por acá busquemos algo miras este tipo de engastes esto no se llama engastes sino se me fue la paloma ¿cómo se llama eso? alguien que me ayude auxilio madera y Tagua un ensamble ensambles exacto esa es la palabra mira esto esto de acá lo hace con la cáscara de la Tagua como Tarasea eso Tarasea así correcto y por acá mira estos este tiene el récord Guinness del ajedrez más pequeño del mundo cada uno tiene milímetros y estas Tagua son de muchos años si mi memoria no me falla tienen más de 25 años de secado porque él necesita que tengan cierta tensión y acá ponen siempre hay un un chico que hace todo con Tagua que pone el marfil y eje tal un cartelito y y tiene cosas con la Tagua que la trae allá de Colombia es correcto marfil vegetal mira este trabajo tan bello sí bueno ahí está el maestro Juan César que pesar que que parece que tiene problemas con su internet pero pues está aquí presente también con nosotros lo mismo de pronto te voy a dar un paseíto rápido me recuerdan por favor los otros compañeros o nos pasamos a la página de allá el artesano más bien ahí está la página de allá el artesano se está viendo sí señora sí ah listo hay Juan Juan quieres Juan adelante hola hola bueno yo te cuento además en cuanto a la artesanía pues hace como en el 2016 empecé a trabajar en un porque quería hacer bolsas y en el y en el sitio donde estoy viviendo en ese momento había mucho fique pero ya no hacían nada con el fique solo vendía y cuando viví de niño ahí mismo muchos telares y tejían muchos empaques pero también hacían muchas mochilas entonces busqué la forma de aprender a tejer las mochilas y a partir de ahí he venido experimentando con el fique haciendo varias cosas este he vendido también de las cosas que he hecho en general hago tapetes hago individuales hago cestería y hago mochilas de diferentes técnicas de tejeduría y justamente ahora pues estaba pensando en que si soy artesano o no soy artesano porque no no sé qué qué características tiene una persona para ser artesano se hablan de varias cosas y este estoy en este momento trabajando haciendo unas alfombras que ya las había enviado a un almacén y este estoy aprendiendo a tinturar con tinturas naturales también y anilinas ya lo he hecho eso es el fique es una planta que se da mucho en Colombia es muy pues parecida al yute y este pues es creo que Colombia es como uno de los principales productores de fique en el mundo no eso eso les cuento muy interesante fique no no la conocía esa fibra gracias Juan voy a a pasarme así rápido por por de pronto por algunos artesanos que que por temas de trabajo no se pudieron subir pero están muy interesados también como cinco minutos más o menos Gonzalo y ya y ya pues vamos terminando entonces Giovanni él trabaja el tamo es un artista maravilloso todo este es trabajo en tamo conoces el tamo no es una fibra vegetal también por lo que veo si es como el alma del trigo es el trigo con la fibra del trigo y de ahí se arma todo esto tan bonito sabe que acá se utilizan y hay muchísimo bueno mira deberían mandarlo por acá aquí si se aprovecha el máximo o llevar a Giovanni para que de unas clases no en ese intercambio maestros se puede hacer un taller de experimentación de nuevas técnicas o algo así es maravilloso acá no aprovechan esta fibra bueno mira ahí bueno por acá quien más el maestro Oscar Granja barniz de pasto Oscar Granja si correcto muy bien vamos a mirar para que este esto es una técnica que se llama barniz de pasto el año pasado fue nominada no ya es una técnica patrimonio y material de la humanidad UNESCO ah mira que bien si esto es una resina vegetal para hacer decoración mira y que que utilizan que planta es un fruto de una de un arbusto que se da solamente en el putumayo míralo acá este es el este de acá son como unas pepitas que son como unas gomitas que calientan y luego arman la resina miren está interesante lo debo carl después si si Oscar me dijo que estaba interesado pero pues por temas de tiempo pues no se pudo subir quien más la maestra Elizabeth cuasés y me ayudan a acordarnos de más el chico también de Panamá no Elizabeth cuasés aquí está la maestra Elizabeth trabaja en talla en madera ella también es profesora también trabaja el el tamo son sus profesores esta es la maestra Elizabeth a ver alguna de sus obras aquí es que ella ella es maestra le gusta resaltar lo de sus alumnos mira aquí está este es trabajo en tamo y aquí ya viene el trabajo de ella ella está halladora bueno ¿quién más? Jeico ¿te acuerdas de Jeico artesanías también? ¿qué se llama? ¿Yesenia? de Yesenia sí creo que es así no bueno yo tengo o sea nosotros armamos yo que escogí así nosotros armamos un archivo con todos los links de todos te lo voy a mandar te lo voy a compartir para que puedas mirar un poco en profundidad la la destreza técnica de los artesanos y de allí pues puedas o nos quedan diez minutos bueno yo creo que vamos a parar aquí buenísimo porque nosotros en agosto ya empezamos la selección para el año que viene julio del 2024 que es el encuentro ya creo que va a ser internacional de maestros artesanos así que bueno vamos a estar mandando las invitaciones con tiempo este año para quien esté interesado se pueda preparar con con mucho tiempo de anticipación fantástico entonces te me comprometo a compartirte ese ese archivo donde está la información de todos están todos buenísimo buenísimo bueno pues yo creo que ya vamos cerrando no sé qué quieren agregar los maestros abrimos cámara para la foto me dice Carlos Arturo chévere me gusta tu idea y bueno hay muchas cosas en que podemos trabajar como alianza yo soy experta en presentación de proyectos Gonzalo así que cuente conmigo cuando cuando necesiten y tenemos pues mucha gente en el en la comunidad que siempre está ahí para sumar buenísimo yo creo que estas estas alianzas son muy importantes más en Latinoamérica porque tenemos muchas muchas cosas más que nos unen que nos que nos que lo que nos separa así que tenemos que que ir aprovechando esas esas esos esos néctos y potenciarnos entre nosotros ustedes lo que necesiten también de nosotros bueno esa estructura de redes de feria en todo en todo el país si alguno anda viajando se le ocurre por acá o conocen alguno que tiene algún problema sirve también para ayudarnos entre todos si hay un problema alguno tiene manda un mensaje al grupo en todo el país se ve como ayudarlo para esas cosas dejó de bueno la pandemia de saber que si no nos ayudamos entre nosotros nadie nos va a venir a ayudar así que estamos estamos eso conociéndonos creo recién en nuestro país así que mejor expandir esto a los demás países hermanos acá de Latinoamérica tal cual bueno no sé si todos gracias amor uno dos tres cuatro cinco seis siete hay tres personas que no han abierto cámaras creo que gracias javier andrea creo que no puede abrir cámara pareciera entonces vamos a tomar la foto andrea no sé si si vas a estar o no así ahí está hola andrea bueno tres dos uno foto super muy bien vamos a tomar otra me ayudan porfa yo no sé por qué yo no salgo pero no importa me encanta haberles tenido acá bueno bueno Gonzalo pues entonces yo creo que no siendo más vamos a cerrar te agradecemos mucho haber estado con nosotros y pues también agradecemos a las personas que se subieron hoy vamos a mirar en qué podemos sumar y y cuenta con nosotros para para las cosas en que en que tú creas que podemos allí estar perfecto bueno acá tienen las puertas abiertas y para trabajar gracias por escucharme tanto tiempo es es algo que es raro por ahí prestar atención mucho tiempo a algo a cualquier cosa en estos tiempos de la virtualidad y de todo lo urgente ya así que bueno gracias por por estar en esta charla y compartir lo que hacemos todos cada uno en su lugar un abrazo para todos y para todas muchas gracias gracias yo quisiera que los artesanos te contaran un poquito antes de irnos qué es allá el artesano qué es la comunidad allá el artesano en sus palabras yo no voy a decir ni mu bueno es un grupo que organizamos en pandemia donde lo que hacemos es colaboración apoyo y hacemos muchos experimentos aprendemos haciendo y eso es lo que hemos venido haciendo y poco a poco pues hemos ido creciendo y mejorando yo no sé si el maestro que maestro me quiere apoyar otro poquito bueno yo creo que allá el artesano ha sido una gran experiencia y pues en las épocas difíciles que fueran de pandemia a través de allá el artesano nosotros nos vimos a conocer a muchas personas y en muchos países y logramos a través de las redes poder salir adelante con nuestros talleres personalmente y yo soy muy agradecido de allá el artesano porque pude mantener trabajando a un grupo de 40 personas en pandemia o sea solamente salimos en la época que fue muy dura que fue más o menos un mes pero el resto seguimos trabajando y la gente no paró y tuvimos al menos un salario con el cual podernos defender y esta fue una gran idea de de Liz y del señor Carlos que ante el cual tiempo estamos muy agradecidos buenísimo yo creo que esta pandemia bueno si algo dentro de todo lo malo de la tragedia lo bueno que nos dejó la verdad son estos grupos porque bueno lo de acá Argentina nació así también en la pandemia y tratando de llevar algo de mercaderías de alimentos a los que no podían y armamos una red solidaria para para hacer ya cada uno de su provincia juntar mercaderías y mandar a donde no había poníamos nuestros vehículos para mover las cosas así que bueno despertó algo muy bueno sentimientos muy lindos en todos los artesanos y creo que desde ahí se empezó a trabajar de otra forma y mirando la necesidad de juntarnos de unirnos para para cuidarnos entre todos como tienen todos cualquier otro oficio que estaban un poco más organizados entonces con un poquito de organización se pueden hacer muchas cosas así que bueno sigan para adelante y lo que podamos también vamos a colaborar desde acá muchas gracias gracias Gonzalo entonces me me comprometo a enviarte ahorita mismo los links que te prometí y bueno entonces hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima hasta luego un saludo gracias buena noche gracias buenas noches gracias gracias hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.